La luna salió Y un hada de un mal instante Mi reina estelar Ansío poder rozarte Oigo respirar Los sueños que abandonaste Volviendo a secar Una lágrima que nace Deseo pintar El camino hacia tus brazos Y algún en mi ser De mimos y luz Te encontraré Hoy la luna volverá A buscarte una vez más Celosa de amor Entra por tu ventana Te arropa y se va Deseando volver mañana Una noche más Eterna se va en el tiempo Y el amanecer Suspira por nuestro encuentro Muero por llegar Quisiera sentir tus besos Tanta devoción Tantísimo amor Hoy junto a ti Hoy la luna volverá A buscarte una vez más Celosa de amor Entra por tu ventana Te arropa y se va Deseando volver mañana Ad� Kinca, nada pod店 Tantísimo 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 Gracias por ver el video.